Me confirma la Agencia Nacional de Infraestructura su compromiso con la reducción de la tarifa del peaje de la caimanera para los fines de semana y los días festivos. Quedará en 900 pesos. Estamos pendientes de una resolución que debe firmar el Ministerio de Transporte y hay un compromiso que esa resolución que debió salir la semana anterior salga la próxima semana. El compromiso lo ratifican, además del compromiso de incluir el tramo que va entre Tolú y Coveña dentro de la concesión para garantizar su rehabilitación y mantenimiento. Y se mantiene la tarifa diferencial para los habitantes de Tolú y Coveña que cumplan con determinados requisitos validados por la concesión. Conclusión. Sí va la rebaja de la tarifa del peaje. Hay una ratificación del compromiso por parte del Gobierno Nacional. Algunos trámites administrativos y la respuesta también a algunas observaciones que se recibieron por parte de la comunidad atrasó un poco el trámite pero esperamos tenerla para esta siguiente semana que transcurre entre el 19 de julio y el día 24 de julio.